Muy buenos días, hoy en su programa Dentro de Ti vamos a platicar esta semana, usted lo pidió, vamos a hablar de autoestima y hoy, específicamente hoy, platicaremos estar ahí para ti. Quédese con nosotros, está usted en el 1040 de Amplitud Modulada Radio Mujer, porque Radio Mujer eres tú. Comenzamos. ¿Sabes lo que hay dentro de ti? Descubre tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones. Todas las respuestas están dentro de ti. Dentro de ti, con la doctora Alicia Soltero. Iniciamos. ¿Cómo está mi reina? ¿Cómo se encuentra la reina de casa? Espero muy requete bien. Y mire que hoy la reflexión nos queda al dedillo y con su compromiso, claro que la voy a leer ahora, porque creo que es algo que necesitamos. Creo que ahorita es algo que, al menos muchos, muchos lo necesitamos. Y hoy sí voy a leer la reflexión porque hoy me gustó, ¿eh? Hoy me gusta la reflexión y creo que queda súper ad hoc. Feliz inicio de mes, el mes, mi reina, ¿quién cumpleaños de este mes? Yo viznando. El 30 de julio es día de mi cumple. Ese día creo que sí voy a venir, creo, creo que sí voy a venir. Sí es lunes, ¿verdad? Sí. Entonces, buen inicio de mes. Miren, mi reina, quiero así aparentar gozo, contento, optimismo. No me sale, no me sale, ¿qué le digo yo? No me sale. A ver, déjame ver si me inspiro con la reflexión del día de hoy. Ponme la musiquita, Toñito. Ponme la musiquita. Momentos de reflexión. Nunca encontrarás un arco iris si estás mirando hacia abajo. Bueno, pues así que hay que voltear la mirada hacia arriba, mi reina. Esa de, oye, abre tus ojos. Hay que ver hacia arriba, que Dios nos ampare y nos cuide. Este, y que este inicio de mes y este inicio de ciclo sea de verdad lo mejor, de verdad, lo mejor de lo mejor. Porque sí lo necesitamos. Y yo se lo prometí a usted que íbamos a hablar de autoestima. Entonces, nunca más ad hoc. Hoy vamos a platicar, sí vamos a hablar de autoestima, pero quiero empezar con este pedacito de estar ahí para ti. Y le voy a platicar algunos chispasillos del día a día de la vida, en el día a día de diferentes mujeres que a lo mejor usted se puede sentir como identificada. Probablemente usted fue despedida de su trabajo, después de un mes de estar buscando y buscando y buscando chamba, no encuentra. Y entonces se siente usted muy incompetente, se siente vieja, se siente frustrada. Caso número uno. Caso número dos. Está usted, tiene tres hijos, nunca están listos a la hora de salir a la escuela. Nunca están listos a la hora de irse a comer a la calle. A pesar de que usted, con mucho tiempo de anticipación, les está avisando que ya es hora y que ya es hora y que ya es hora. Y bueno, por supuesto, nada. Hasta que nos sale la bruja interior, mi reina. Y entonces empezamos a gritar y a vociferar y a decir, bueno, ¿qué les pasa? Porque ya salen los chiquillos ya todos jaloneados de las orejas, con tres sopapos, con el grito desesperado de nosotras. Y en cuanto se van, nos sentamos, nos agarramos la cabeza y decimos, Dios mío, qué fea, mamá. Les pegué, les grité. Le di hasta un sopapo, pobrecito. El otro se fue ahí, cae, 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 porque se lo di bastante fuerte. Y nos sentimos una madre ruin, regañona, cruel y, por supuesto, un fracaso como mamá. O bien, usted no tiene marido, no tiene hijos, sí tiene un buen trabajo. Pero este fin de semana, el fin de semana pasado, usted conoció a un chavo guapo, así como padre. Se pasaron una buena noche, tuvieron, se dieron amor, ¿verdad? Vamos diciendo, se dieron mucho amor. Pero el hombre la dejó de buscar, no le ha vuelto a llamar. Y usted este sábado se arma de valor, toma el teléfono y lo llama. Y él le dice que está muy ocupado terminando un proyecto que mientras no lo termine, no tiene tiempo disponible, que lo disculpe, pero que, ¿qué la busca? O sea, ¿qué pasa? Usted cuelga y se siente avergonzada, poco seductora, incapaz de inspirar amor. Sin darnos cuenta, mi reina, pues si ya entregó el tesoro, pues como para qué nos volvió a buscar el hombre. Obviamente no, fue una entrega inmediata. Por eso ya no nos iba a buscar, ¿no? No sé, este, pero se siente bastante avergonzada usted, bastante, ay, como poco seductora, como poco valiosa, como, híjole, yo de rogona, ¿no? O a lo mejor usted es una persona que ha luchado con su peso toda la vida, hace dietas, se acerca más o menos al peso deseado y después gradualmente recupera su peso anterior, además de algunos kilitos extras. Y cuando su peso llega a lo que usted le llama ya proporciones de miedo, porque ya de verdad nunca había, nunca había pesado tanto, empieza a hacer dieta de nuevo desesperada. Y cuando sube más de dos kilos y medio de su peso óptimo, se siente gorda, fea, sin atractivo, el que nace patamal del cielo le caen las hojas, ¿no? Este, porque tuve que heredar la gordura de la abuela, pero me la puso encima, ¿sabe? Es como nuevamente sintiéndonos mal. Bueno, todas estas mujeres son mujeres agradables, son mujeres competentes, pero su autoestima está muy frágil. No importa cómo lo vean los demás, por dentro ellas se sienten frustradas, se sienten inadaptadas, se sienten poco valiosas. Y cuando algo sale mal, no dudan en culparse a ellas o en culpar a otro, en culpar al que esté enfrente de ellas. Pero todo esto es porque la percepción de su propio valor es sumamente inestable, sumamente inestable. Y es algo que no se puede soportar. Y cuando yo hay algo que no puedo soportar, inmediatamente hay dos caminos. O empiezo a repartir la culpa para que yo no la sienta tan fuerte, o me la adjudico toda yo, para ya no complicarme más la vida y decir, bueno, pues si es que cómo pensaba yo que me iba a salir, si yo soy ta, 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 ¿no? Y todo el rosario de Amozoc diciendo todas las fallas que tenemos. Pues estas mujeres que le mencioné ahorita son como muchas de nosotras. Algunas trabajamos, otras tenemos hijos pequeños, otras conocimos a un chico el fin de semana y no nos volvió a llamar, otras estamos lidiando con el peso continuamente. Y el asunto es que siempre estamos lidiando entre la decepción y la culpa, o culpando a otros o culpándonos a nosotros. Generalmente cuando ya no soporto un gramo más de este peso, es cuando empiezo a culpar afuera. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que no estamos seguras de nuestro valor. Eso es lo que sucede, que no nos sentimos seguras de nuestro valor. Y nos vivimos como no lo suficientemente, póngale el adjetivo calificativo que usted quiera, no lo suficientemente atractivas, ecuánimes, seductoras, bonitas, trabajadoras, creativas, póngale el adjetivo calificativo que usted quiera, el que usted quiera. O sea, creemos que si tan solo pudiéramos corregir aquello que está mal en nosotras, lo gordo, lo impaciente, lo poco seductor, lo inadecuado, eso. Pensamos que si tan solo pudiéramos corregir eso, entonces estaríamos conformes con nosotras mismas. Pero la verdad es que no es así. Tengo ejemplos de verdad y usted los debe de conocer. Hay ejemplos muy claros, muy tangibles de que independientemente, por ejemplo, fíjese, pensemos en el desaparecido Michael Jackson. Michael Jackson tenía una fortuna. El éxito, por supuesto que era un hombre de lo más exitoso. ¿Qué podía pedir ese hombre? Y se transformó completamente. Se operaba la nariz, los ojos, se alació el cabello. O sea, era una inconformidad consigo mismo que independientemente de todo el dinero y todo el éxito que tuviera, pensaba que hasta que lograra, no sé cuál sería su parámetro tal cosa, podría ser feliz. Y no, eso habla únicamente de baja autoestima. Así que hoy vamos a hacer un espacio para estar ahí para nosotras. Así que quédese con nosotros, vamos a corte y regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. A ver, le voy a dar nuestras líneas telefónicas para que se comunique con nosotros. Porque hoy, porque usted lo pidió, de verdad, porque usted lo pidió, estamos hablando de autoestima. A ver, tenemos WhatsApp 3310-190712. 3310-190712. Ándale, Almita Cerveño, ¿tú también cumples este mes? Bueno, ¿quién cumple este mes? Nosotras, mi reina, nosotras. A ver, vamos a ver. Muchísimas gracias, dice Dios la bendiga. Oye, siempre una pregunta. ¿Baja autoestima y desvalorización es lo mismo? Ah, ah, allá voy, allá voy, allá voy. Ahorita contestamos esta parte. Mire, cuando nosotros tenemos baja autoestima, nos vamos a devaluar. Y porque nos devaluamos, tenemos baja autoestima. Esa es la respuesta, ¿sí? Una persona con una autoestima muy frágil ante los embates cotidianos de la vida, por supuesto se va a sentir muy devaluada. Una persona que tiene una autoestima consistente, yo no digo elevada, pero sí consistente, sabe que hay personas que no nos van, no van a opinar bien de nosotros, sabe que habrá personas que no les vamos a caer bien, sabe que hay imponderables, pero que hay cosas que se pueden controlar y hay cosas que no, ¿no? Y hay cosas que nosotros vamos a cometer un error, pero no porque nos quisiéramos dar en la torre, sino porque, no sé, nos faltó tacto, algo debió de haber pasado. Pero no es como, uy, ¿no? Valgo que eso. Fíjese, muchas mujeres falsamente creen, como en algún momento muchas personas creímos, que no nos podemos querer o apreciar o estimar a nosotras mismas porque no hemos tenido suficientes logros. Y es, la frase es, ¿cómo voy a sentir que merezco sentirme bien por lo que soy si no he logrado nada? Y entonces piensan que para poderse valorar, deben primero hacer algo más. Puede ser perder peso, casarse, tener hijos, ser mejores madres, tener un mejor estatus socioeconómico, lograr terminar la carrera. Sin embargo, en muchos casos, aún después de alcanzar esas metas, no se dan los resultados deseados. Nuevamente recurro al caso de Michael Jackson. Michael Jackson venía de un estrato socioeconómico muy bajo. O sea, al lugar a donde llegó Michael Jackson, era como para decir, digo, no creo que cuando él fuera muy niño, su papi o su mami lo hayan llevado a Disneyland, ¿verdad? O sea, claro que no. Él se compró, se hizo una Disneylandia, ¿cómo se llamaba? Neverland, Neverland, ¿no? Era su parque de diversiones. Y no estaba contento. O sea, no es cuestión de logros. Muchas mujeres triunfadoras se estancan en una rutina en la cual no importa qué tan grande sea su logro, sienten que no es suficiente. Y entonces no se dan el tiempo de disfrutar de ese logro. Necesitan hacer más y más para llenar esta percepción interna de incompetencia. Y entonces los ven, ¿no? Las ven de que, bueno, pues ya hubo eso, ya lograron eso, ahora quieren otra cosa. Y toda su vida se la pasan tratando de conseguir la zanahoria y no la disfrutan. Porque son personas que salen todo el día, trabajan, que están muy cansadas para salir con sus amigas, que nunca toman vacaciones, que atesoran el dinero, ni siquiera lo disfrutan, ¿sí? Y es que ansían, todas las mujeres ansiamos sentirnos satisfechas, contentas, pero la autosatisfacción es lo único que no pueden alcanzar estas mujeres porque, pues, la siguen buscando. No, es que ya que tenga tal y ya que tenga tal. La autoestima, reina, solamente puede surgir del interior, de la aceptación y de la aprobación interna. Nada más. Sin esta aprobación, los efectos de todos los reconocimientos externos solo duran el tiempo que dura la gloria, ¿eh? Solamente duran el tiempo que dura la gloria. El día de la graduación, ¡ay, qué emoción! Mariachi, acto académico, flores, invitados, papelito, firmado, ¿verdad? Día siguiente, se acabó. Entonces, híjole, pues, hasta ahí, ¿no? Luego tenemos, este, matrimonio. ¡Ay, por fin dejé la cotorrez! Marido, vamos a comprar nuestras donas a Estados Unidos, a comprarle las cosas, ¿no? Despedida de soltera, ya vamos con el wedding plan. Bueno, día siguiente de la boda, se fue. Y así consecutivamente, ¿no? Así consecutivamente. Entonces, para ser realmente valiosas como personas, debemos aceptarnos tal y como somos. Con nuestras cosas súper lindas y con las que no son tan lindas. Miren, probablemente, probablemente, usted tuvo una niñera que le hablaba de una manera constructiva y le hacía unas críticas constructivas, pero de una manera muy amorosa, muy comprensiva, muy amable. Estoy hablando de la niñera interna, ¿eh? Cuando estábamos chiquitas, nos decían, a ver, chata, es así, así. No nos criticaban, eran como muy comprensivas, como muy amables, como muy alentadoras, que nos apoyaba, que nos aprobaba. Sin embargo, hay otras que fueron menos afortunadas, llevan dentro de una niñera que en realidad es un crítico interno que en lugar de tratar de ayudarnos, se la pasa menos preciándonos y rebajándonos. Ese crítico interno es la parte de nosotras que siempre nos dice lo que debimos y lo que pudimos haber hecho. Nos dice que otras personas, como si pudieron y tú no, nos dice que por mucho que nos esforcemos, nunca lo vamos a lograr porque carecemos de esta capacidad. ¿Ustedes recuerdan en algún momento haber escuchado esa voz interna? ¿Cuál de las dos es la que suena más fuerte? Porque las dos tenemos, ¿eh? Las dos tenemos. Le voy a explicar un poquito por qué tenemos las dos. Hay en algunas áreas en donde esta voz interna, esta niña de interior, es mucho más compasiva con nosotros que en otras. Y en otras es sumamente estricta, sumamente estricta. El problema no es tener a ellas con nosotros. El problema es que solamente esté la estricta con nosotros. Porque yo estoy segurísima que usted y yo en algún momento hemos tenido esa crítica, ¿no? Por ejemplo, fíjese, a mí me pasaba mucho y yo creo que a muchas mamás les pasa porque las he oído. A mí me daba mucho coraje conmigo que se enfermara mi hijo. No sé por qué. Me daba un coraje. Decía yo, Dios mío, si lo único que hago es cuidarlo y que se me enferme, quiere decir que lo cuide mal, ¿verdad? Claro, considere que yo tenía 20 años cuando tuve a mi hijo, ¿verdad? Estaba súper chiquita. Entonces, y venía yo de una educación de monjas, imagínese que todo lo que pasa es por culpa de nosotros. Entonces, si el chiquillo le daba mocos, no bueno, yo estaba enojadísima conmigo, pues aquí él mal echaba la culpa. Reina, si yo era la única que lo cuidaba, me daba mucho coraje que mi hijo se me enfermara. Pero mucho, mucho coraje. Se me rompía un vaso, un plato. Se me rompía, bendito Dios, en eso he trabajado mucho. Bueno, era un coraje conmigo. Bueno, bueno, que tengo manos de atolio, ¿qué? Y más si ese plato, ese vaso, ese adornito era de mis favoritos, ¿eh? Es como enojarnos. Hay personas que se enojan y luego empezamos a decirnos, no, 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 bueno, qué cosas tan horrorosas nos decimos, nosotras a nosotras. Pero mira, nada más que pip, pero la próxima vez, pip, ¿no? Siempre nos decimos. Y hay otras, en otras áreas podemos ser como muy compasivas, ¿no? Que no engordemos, porque válgame Dios también que, pero ahí estamos, ¿verdad? Comiendo. Es como tener una persona sumamente crítica con nosotros. Y yo creo que aquí es en donde tenemos que hacer un espacio y decir, a ver, yo sí reconozco que tengo esta voz mía que se la pasa tirándome durísimo y no escucho a la otra. ¿De verdad? Entonces sí está en un severo problema, porque nada más está la criticona juiciosa, horrorosa, y la otra no está, no está la que nos dice que las cosas que hemos hecho bien. Pero si están las dos, vamos a identificar con cuál se pone más juiciosa. ¿En qué área? En el área de mamá, en el área de mujer, en el área de pareja, en el área profesional. Vamos a ver con quién, con qué parte nuestra, porque nos vamos a dar cuenta que no es con todo. Y ahí vamos a empezar como a fraccionar. A ver, vamos a ver por aquí. Ah, mira, muchas cumpleañeras del mes de julio. Ok, les platico esto, pero como está fuera de tema, ahorita lo comentamos. Ok, a ver, no, pero muy larga esta. Dice, qué buen programa. Yo cumplo el 29 de julio, Fabiola. Mira, yo el 30, Fabi. Dice, en este momento mi autoestima está muy frágil. Ok. Ok, muy bien. Para ti es el programa, mi reina, ¿eh? Para ti es el programa. Excelente tema para inicio de mes. Creo que yo tengo ese problema. Hay días que amanezco por los suelos y otros días que amanezco muy de buenas. Mi pregunta es, ¿quién es el adecuado para este problema? Un psicólogo, psicoanalista, terapeuta. Ahí es donde yo me confundo. ¿Me pudiera ayudar? Saludos desde Austin. Rosy. Bueno, un psicoterapeuta, un psicoanalista es psicoterapeuta. Lo que pasa es que su corriente es psicoanálisis. Por eso se le llama psicoanalista, ¿sí? Este, pero sí es un psicoterapeuta lo que necesitas. Ay, muy bien, Rosita, muy bien. Dice, parece que me anda inspirando. Tengo unos años para acá que me siento así de insatisfecha conmigo misma. No me gusta nada de mí. Siento un vacío. No disfruto nada. Tengo 52 años. Gracias por el programa que estoy segura me va a dar luz. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, pues fíjate que sí. Yo creo que sí, porque vamos a tener ejercicios muy padres. Vamos a corte y volvemos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Entonces, estamos con estos críticos, ¿sí? Estamos, este, con esto, con este crítico interior. Y mire, reina, todas y todos tenemos algunas partes nuestras. Yo siempre le digo que vamos a hacer como un pastel. Imagínese usted un pastel que tiene muchas rebanadas. Cada rebanada es una parte nuestra. Por ejemplo, está mi parte de mamá, mi parte profesionista. Está mi parte de amiga, mi parte de pareja, mi parte de hija. Tenemos varias partes. En mi parte, por ejemplo, de mamá, si usted tiene dos o tres hijos, no va a ser la misma mamá con el grande, con el mediano, con el chico. ¿Cierto? Esta rebanada se divide en otras partecitas. Su parte de hija, bueno, pues no es igual con su papá que con su mamá. ¿Verdad? Hay algunas rebanadas que están muy vulnerables. Una parte nuestra que está muy vulnerable. Pues ahí es como que donde se empecina el crítico interior, ¿no? Como que ahí se engancha. Ahora, si yo veo la rebanada de mujer, en mi parte de mujer, voy a tener, por ejemplo, mi cuerpo físico, voy a tener mis emociones, voy a tener mi intelectualidad, ¿sí? Todas estas cosas que nosotros tenemos como mujeres. Mi imagen, porque puede ser una gordita muy elegante, ¿no? Que dice, mira, estoy pasadita de peso, pero qué buen gusto tiene para vestir. O es toda muy flaquita, pero qué bárbara, se viste súper nice. Puede ser. Este, o otra puede ser que tenga una cara súper linda y que aparte se la maquilla súper lindo, ¿no? Entonces, en nuestra parte de mujer también creo que es en donde más frágil está. Porque nos han enseñado, ¿sabe? Que estoy viendo una serie española que la empecé a ver ayer, buscando, buscando, buscando. Y dije yo, bueno, pues a ver esta, ¿no? Se llama La Otra Mirada. Qué interesante, ¿eh? Digo, todavía llevo dos, tres capítulos, pero me gusta porque una mujer, es en Lisboa de 1920, una mujer llega como muy vanguardista y les habla de sexualidad a las muchachas del internado, ¿no? Y a las maestras. Y lo primero que hace es enseñarles una vulva. Y entonces, se quedan así como todas enmudecidas y dice, ¿cómo así se ve? Y entonces ella les dice, ¿qué no las conocen? ¿Nunca la han visto? No. La lleva a una habitación, pone un espejo en el piso y entonces les pide que pasen una por una y que la conozcan. Dice, y más vale que tengan una buena relación con ella porque cargarán con ella toda la vida, ¿no? Me pareció genial. Una chica le pregunta porque les estaban dando que dice que clases de sexualidad y era únicamente una clase de anatomía del aparato genital masculino y femenino. Y la pregunta que hace la chica levanta la mano y dice, sí, dice, yo ya vi todas las partes, lo que no encuentro es, ¿me podría decir en dónde está el orgasmo? O sea, nótese, nótese el que uno dice, claro, yo a esa edad, pues sí, ¿dónde está el orgasmo? Pues pensabas que era una parte del aparato genital, ¿no? Pero voy a esto porque, ¿cómo vamos a querernos y a respetarnos si ni siquiera nos conocemos? Nuestra educación desde hace mucho tiempo, que ha cambiado un poco, pero que el inconsciente colectivo, por supuesto, que sigue mandando, es que nosotros estamos para dar placer, que nosotros estamos para cuidar, que nosotros estamos para acompañar, que nosotros estamos para agradar, que las niñas calladitas se ven más bonitas, que sí, es... A pesar de los tiempos que vivimos, esto todavía está impregnado en nuestro inconsciente. ¿Cuántas veces, señora, usted no tiene ganas de tener relaciones sexuales con su esposo y lo hace para que no vaya a buscar por otro lado? Cuando usted de verdad ni siquiera le gusta del todo porque no siente bonito estar ahí, ¿sí? Mucho menos darnos placer nosotras, ¿no? Ah, bueno, pues esta parte crítica, este crítico interior siempre va a estar ahí en las partes más vulnerables. ¿Y cuál es la parte más vulnerable? Pues muchas veces la parte de mujer es la parte más vulnerable, ¿sí? La parte en donde me siento gorda, donde me siento flaca, donde me siento que tengo poco busto, o donde me siento que mira las estrías como me quedaron, donde nosotros nos empezamos a sentir poco atractivas. Si usted no se agrada a sí misma, es porque usted, al igual que muchas de nosotras, tenemos un crítico interno que constantemente nos está diciendo lo que está mal en nosotros, que somos unas inadaptadas, que somos unas incompetentes, que debimos de haberlo hecho mejor, que hubiéramos actuado mejor, que me hubiera quedado callada, que me hubiera visto mejor si me hubiera puesto esto otro, que cómo se me ocurrió ir con ese vestido, iba a overdress, o sea, siempre vamos a tener algo ahí. Y la autoestima solamente se puede desarrollar si convertimos a este crítico interior en un guardián amoroso y estimulante. Y hay pasos que vamos a describir en esta semana que nos va a mostrar cómo lograr convertir a este crítico interno en este guardián amoroso. ¿Qué es lo que usted va a aprender? Bueno, pues a darse estímulo, a elogiarse por cosas que hace, antes que criticarse por lo que no hizo. Aprenderá cómo darse ánimos cuando usted se fije en metas y a no lastimarnos, sobre todo si fallamos en el camino. Pero sobre todo, pero sobre todo, uno de mis objetivos es que usted aprenda a darse el reconocimiento y el respeto que merece. Cuando usted se valora, mi reina, usted se da lo que necesita para sentirse segura, para sentirse capaz, para empezar a creer en usted, para empezar a saber que tenemos que construir las condiciones propicias para crecer. Y entonces, y solo entonces, usted se va a empezar a valorar por quién es y no por lo que usted logra. Yo siempre les he comentado aquí, que en el hogar debería de ser el único lugar en donde nos sentimos amados por lo que somos y no por aquello que tenemos o que logramos. Pero si no, no lo dieron en el hogar materno y paterno, nosotros desde nuestro hogar interno vamos a empezar a trabajar en eso. ¿Sí? Y paradójicamente, mi reina, usted va a poder lograr más y sentirse mejor acerca de lo que usted hace en el momento que usted empiece a reconocerse y a valorarse, porque va a entrar en lo que se le llama el círculo del éxito. Usted se va a dar un valor, se va a empezar a valorar, va a empezar a darse lo que merece, va a haber una alta autoestima y va entonces a tener esfuerzos positivos. ¿Sí? Va a lograr esfuerzos positivos. Cuando usted aprende a valorarse, aprende también a sentirse bien con usted misma, tal y como es, sin kilitos de menos ni kilitos de más, ni viaje, este, ni viejito por un lado o con viejito por un lado, ni viaje a futuro o sin viaje a futuro. Aquí lo más importante es que usted va a poder sentirse libre para poder lograr las metas que usted elija. Y va a vivir, pero no en el futuro. ¿Seré feliz cuando? No. No, 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 no. Usted va a ser feliz ahora. ¿Sí? Porque va a poder entrar en este ciclo del éxito. El ciclo del éxito es eso. Hay valoración, mi autoestima crece y entonces voy a tener esfuerzos positivos en mi vida. Así que hay que dejar de decirnos que tenemos que hacer algo de verdad que impresione porque hasta entonces nos vamos a probar. No, definitivamente no. Por supuesto, yo le garantizo. ¿Usted trataría a una amiga como se trata a sí misma? Si usted me dice que sí, va muy bien. Puede escuchar otro programa porque el de hoy a lo mejor no más la va a aburrir porque usted ya está súper picuera. Así que cámbiale en lugar de que empiece o díganos cómo le hizo, ¿no? Pero si usted está ahí en esta parte de estarnos castigando, este programa es para usted. ¿Sí? Este programa es para usted. Y lo primero, una cirugía, una cirugía nos va a dar un subidón, pero tiene fecha de caducidad. En cuanto pase la gloria, ya no nos vamos a sentir tan bien. Un buen trabajo con un buen sueldo nos va a dar un subidón, pero después nos va a dar mucho miedo perderlo porque, híjole, ya me compro ropa tal, ya me hice de mi carro, ya tengo. Y si yo pierdo mi trabajo, porque el valor está puesto en el trabajo, en el empleo, en ese espacio geográfico que usted ocupa llevando a cabo ciertas cosas. Nunca se da cuenta que ese talento suyo es la que la hace permanecer en ese lugar. ¿Sí? Entonces, tenemos una buena semana, ¿eh? Tenemos de verdad una muy buena semana con un muy buen tema. Tengo muchas llamadas, pero, bueno, si alcanzo. Digo, este, el siguiente bloque vamos a contestar llamaditas. Dice, ¿qué puedo hacer para sentirme, para no sentirme mal conmigo misma porque tengo que hacer cosas que no quiero hacer? No hay manera, reina. No hay forma de sentirme bien haciendo cosas que me hacen sentir mal. No hay forma. La mejor manera es dejar de hacer lo que no me hace sentir bien. Vamos a una breve pausa comercial. Ahorita regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Oiga, pues cumplimos muchas en julio, ¿verdad? Muchísimas. Ya vi, hay muchas que cumplimos en julio. ¿Qué pasa con las que nacimos en julio? Que somos lindas, mi reina. ¿Qué le digo yo? ¿Qué le voy a decir yo? No. No sé qué pasa, ¿eh? Porque no es mi área. Pero a mí me puede encantar el día de mi cumple. Dice, ah, esta fue la que te dije yo, ¿verdad? Dice, doctora, después de que uno queda gordita por los hijos, no se siente uno bien y no me gusto. Bueno, no es una regla, ¿eh? Al menos los primeros seis meses probablemente te cueste un poquito de trabajo volver a agarrar tu cuerpo. Pero no es la regla que todas tengamos que quedar gorditas, sino imagínate las mamás que tuvieran 16 hijos. No, no, bueno, pues sería darle la vuelta como la Ramona, ¿no? ¿Se acuerda de aquella canción de la Ramona? Este, yo creo que es comimos, ¿no? Y si volvemos a cuidar nuestra alimentación y hacemos un poco de ejercicio, lo que yo sí creo es que nos ponemos más ansiosas y comemos más. Yo no creo que quedemos gorditas, este, por los hijos. Quedamos, sí, como barrilitos, la verdad, se nos pierde la cintura. Aquella cintura de obispo se convierte, de avispa se convierte de obispo. Pero esto es normal, normal, después de todo el desajuste y cómo se abrió la cadera para que pudiera pasar el bebecito y todo, sí. Pero con el tiempo y un ganchito y con mucha voluntad volvemos a recuperar nosotros el peso. Lo que sí creo, sí creo es que nos ponemos muy angustiadas con los bebés. Porque, sobre todo si somos primerizas, porque no sabemos por dónde. Y si ya es nuestro segundo, nuestro tercer bebé, pues se nos juntó corpus con San Juan, mi reina. Porque entre el chiquito y el recién nacido, bueno, así nos va. Y nos ponemos muy ansiosas y entonces comemos de más, ¿sí? Eso sí creo y que por eso quedamos gorditas. Pero sería muy fácil decirle, quiérase así gordita, mi reina, quiérase. No es cierto. La verdad es que si no nos gusta estar gorditas, entonces tenemos que hacer cosas para no estarlo. Pero no por eso devaluarnos y permitirnos menos de lo que merecemos, solamente porque estamos gorditas, ¿sí? Solo porque estamos gorditas, no. Dice el tema de la semana pasada, este, y de esta en particular, la anterior y de esta en particular, me son de mucha utilidad. Soy muy estricta con mis hijos y al juzgar a los demás, pero cuando se trata de mí, soy implacable. Yo me considero una mujer guapa, inteligente, pero cuidadito y me equivoque o me salgan mal las cosas. Ah, pues sí que esta, este es para ti. Porque mi valía está en ser perfecta. Ahí está mi valía. Y entonces, el día que no lo soy, por supuesto, todos los puntos que tenía los voy a perder ante mí misma, ¿no? No, mira, qué manera tan fuerte de lastimarte, este es un crítico terrible, en donde se dice, hagas lo que hagas, estás horrenda, tú ni cara, ni cuerpo, ni cerebro, estás jodida. Pues no, mi reina, pues no, créame que no. Esa es la manera en donde nosotros vamos a empezar a cambiar. A partir de mañana lo platicamos. Dice, a mí me pasa que me arreglo y me miro que soy la mujer más fea y todos me dicen que soy bonita, pero no me gusta como salgo en las fotos. ¿Será inseguridad o baja autoestima? Las dos, reina. Buen tema para la semana. ¿Cómo puedo hacer con mi hija de 15 años? El colegio este año sufrió de bullying. Vio que le afectó a su autoestima. No está conforme con su cuerpo. Se siente fea, no es gordita ni fea. ¿Cómo puedo ayudarle? La siento muy vulnerable. A los 15 años es normal, pero quizás con un taller de autoestima para adolescentes le pueda servir. Dice, ¿qué opinión te merece el efecto que causan las redes sociales en la actualidad? Es decir, la constante comparación que se suscita en la sociedad con el otro, con lo que el otro tiene y logra y es algo que estamos expuestos ya en el día a día y el efecto que tiene nuestra autoestima. No, es que mira, cuando nosotros tenemos una autoestima sana, si a mí me presumen un cuerpo en traje de baño, me presumen que andan en Dubái, me presumen, o sea, alguien lo comparte. Yo ni siquiera lo vivo como, chin, mira, ella tan bonito cuerpo, es como, ah, qué padre. A mí, si tú me dices, ¿qué opinión me merece? Creo que puede afectar a aquellas personas que no tengan una autoestima sana. Sí, sí creo que lo afecte, ¿no? Sí creo que afecte porque son personas que se van a estar comparando continuamente sin darse cuenta de eso, ¿no? De que, de que precisamente el otro tiene tan baja autoestima que tiene que estar presumiendo esa parte para que los demás vean qué pasa con su vida, ¿no? Dice, muchísimas gracias, muchas gracias por tu comentario. Dice, con lo del tema de hoy, creo me falta autoestima, me pasa seguido, haga lo que haga, normalmente llego a segundo lugar en muchas cosas. Por ejemplo, quiero bajar 5 kilos y bajo 4, no cumplo mi meta y así en muchas cosas. No lo entiendo cómo lo trabajo, últimamente no me siento conforme y no encuentro por dónde empezar. Aunque tengo una bonita familia, un trabajo excelente, casa, coche, amigos, salud física, pero no me siento feliz y no encuentro cómo lidiar con mi sentimiento. Un consejo, ok, pregúntate, ¿qué tendría que suceder para que yo me sintiera completamente feliz? ¿Qué tendría que suceder? Sí, y ya. Dice, si siempre critico y quiero hacer lo mejor que puedo, no tengo autoestima, creo que tienes un conflicto ahí de rendimiento. Sí, perfecto. Gracias, muñeca. Ahora, ¿cómo se llama la serie española que platicó? Se llama La Otra Mirada. La Otra Mirada. Dice, yo ganaba muy bien, me liquidaron hace 7 años, gano la mitad y todavía me cuesta adaptarme a que no puedo darme ciertos gustos, que no me alcanza el dinero. Me deprime y me digo, mi problema es que tengo 57 años, tuviera al menos 40 y estuviera ubicada en otra empresa ganando hasta más. Los conocimientos me sobran, lo mismo que experiencia. Ok, pues sí. Sí, esa es una parte difícil sobre todo, ¿no? Cuando ya tenemos cierta edad. Soy Vicky. ¿Cómo o en dónde puedo escuchar la repetición de este programa? Por esta misma estación, Vicky, a las 10 de la noche está el programa en repetición. O a través de mis redes sociales, Alicia Soltero Medios en YouTube y en SoundCloud. Dice, ¿cómo puedo quitar la culpa por lo que hice en algún momento? Le falté al respeto a mi expareja e infidelidad con mi nueva pareja. Reflexioné, acepté que no hice lo correcto, pero siempre estuve con la espinita de que pagaría por mi error. Y así fue. Sé que mi pareja actual me quiere y quiere una vida a mi lado. Me lo ha demostrado, tiene muchas cosas rescatables y todavía le creo en su arrepentimiento. Pero me puso el cuerno, ¿cómo puedo sanar mi carga emocional y liberarme? No sé si fue la ley de la atracción o es que yo estaba buscando el verdugo que me hiciera pagar mi culpa. O cualquiera de las dos cosas. O simple y sencillamente, una persona que fue capaz de traicionar a otra, ¿por qué no me iba a traicionar a mí? ¿No? ¿Por qué no? Entonces, ¿cómo trabajarlo? Bueno, esperemos que lo que platicamos, lo que vamos a platicar esta semana te ayude. Vamos a hablar de algunos pasos que podemos hacer ahí. Muy bien, Adriana, un abrazo para ti, yo lo sé. Dice, me cae muy bien el programa. Hoy estoy triste porque mi marido se enojó porque ayer tuve visita y se fueron a las 3 de la mañana. Mi marido quería tener relaciones sexuales y le dije estoy muy cansada y hoy se fue a trabajar sin despedirse. Bueno, pues ya tendrá dos trabajos, ¿sí? Ya se contentará mi reina, ya se contentará. ¿Por qué yo siento que dedicarme al hogar y a mis niños de 3 y 6 y es como si no hiciera nada productivo? Aunque sé que el trabajo de casa es lo más pesado y soy egresada de la carrera de psicología, pero no ejerzo algún consejo para sentirme más útil. A ver, reina, fíjate qué maravilla. En tus manos tienes a dos criaturitas que van a ser niños, ahorita niños, pero el día de mañana adultos, donde van a tener en sus manos el mundo, ¿no? La vida y tú estás siendo ahí una diseñadora, sobre todo con conocimientos para ser mucho más enriquecida su infancia. Eso tú no le das el valor y si tú no se lo das, nadie se lo va a dar. Claro, obviamente es que como yo estudié no estoy ejerciendo. Eso dicen, pero por supuesto estoy segura que estás ejerciendo lo que sabes con tus pequeños. Dice, mi autoestima está en medio. Me siento descalificada en forma muy sutil. Antes usaba tacones y ya últimamente zapato de piso. Y el otro día mi esposo me dice, como que vas muy cómoda, ¿no? Le contestó, así es, algún problema. Y a lo que él contestó, solo te lo decía. Así me ha pasado desde niña. Muy sutil me hacían ver que no era suficiente. Muy sutil me hacían ver que no era suficiente. ¿Para quién? ¿Que no era suficiente? ¿Para quién? El asunto es que yo me la creí que de verdad no era suficiente. ¿Sí? ¿Para quién? Dice, muchísimas gracias, mi reina. Georgina Rodríguez, me anoto para el CD de la semana. Muy bien, Geo. Ya estás aquí anotadísima para el CD de la semana. Y bueno, mañana nosotros vamos, voy a empezar en el primer bloque con las mujeres que se encuentran en el ciclo del fracaso. Las que generalmente se sienten decepcionadas de sus logros, de sí mismas, han establecido un orden dentro de toda esta confusión creando una sencilla serie de directrices del fracaso que se están repitiendo. Se la voy a dar de una manera muy rápida solamente para que usted la identifique, pero posteriormente a eso le voy a decir qué es lo que usted tiene que empezar a hacer, ¿sí? Y qué es lo que usted tiene que empezar a hacer para empezar a trabajar ya activamente en su autoestima. Mil gracias por el favor de su atención. Muchísimas gracias por acompañarme en esta hora de programa. Y mañana en punto de las 12 del día, hora del Centro de México, usted y yo nos escuchamos. Mi nombre es Alicia Soltero. Hasta mañana. Música Música Música